Nuestro parque se nos cae en pedazos. Estamos muy inseguros. No se ha mejorado nada. Este parque genera recursos. Lo que estamos viendo es que no le dejan ni un solo peso. Se está convirtiendo en una calle más, porque vemos cómo transita. El que se está así deteriorado es por causa de las movilidades. En la siguiente nota, UNITEL PANDO le va a reflejar las diferentes problemáticas por las que atraviesa nuestro parque, el Parque Urbano Piñata. La administración del Parque Urbano da a conocer que una de las falencias más resaltantes que se tiene es la falta de personal de limpieza. No contamos nosotros mucho con el personal de limpieza aquí en el Parque Urbano Piñata. Necesitamos por lo menos unos siete personal de limpieza a diario. El sector de comidas pide implementar más piletas de agua, además de una conexión de alcantarillado para desechar aguas residuales. El parque debería implementar más piletas para lavar, también unas canaletas o ductos que puedan conectarse con la alcantarilla para que botemos estas aguas. Le preguntamos al secretario general de Comidas Rápidas al Paso cómo desechan las aguas residuales que ellos generan y esta fue su respuesta. A la criolla regarla no. No tenemos agua. No tenemos agua. Para dar una posible solución a las distintas falencias, los recursos que se recaudan se deberían reinventir para autosustentarse. Los recursos deben de quedarse en el parque para que con esos propios recursos que genera el parque, para poder dar solución a todos estos problemas que se están viendo dentro del parque, entonces yo creo que de esa manera se va a poder autosustentar. Otra de las grandes problemáticas que tiene el parque Urbano Piñata es precisamente este que tengo aquí y que usted seguramente también ha identificado. Los diferentes huecos, baches, orificios, como usted quiera llamarle, que impida que tenga una bonita imagen y que perjudica, por supuesto, que el peatón pueda transcurrir por esta zona con tranquilidad. Acá circulan movilidades y motocicletas. Eso es lo que lo están fregando de un tiempo a esta parte. No lo están cerrando las puertas porque ingresan ellos cualquier rato. Las vías internas del parque Urbano no fueron diseñadas para la circulación de motorizados, lo que viene causando un notorio desgaste del material del piso destinado para uso peatonal. Muchos baches, huecos, hay, bueno, este es un peligro principalmente para los niños que vienen a este sector a recrearse, que es el único centro de nuestra ciudad de recreo que vienen todos nuestros niños. Según la administración del parque Urbano, es imposible controlar el ingreso de vehículos debido a la falta de personal. Para nosotros como administración del parque es un poco imposible controlar el tema de las movilidades arriba del parque Piñata porque nosotros apenas somos unos cuantos funcionarios para todo este parque. Al pedirle a los ciudadanos sacar sus motorizados del parque, se molestan y solo reciben respuestas como estas. Bajémonos, bajémonos y que se las roben nuestra moto. A nuestro medio de comunicación nos llegan constantes mensajes afirmando que detrás del Coliseo La Peta existe la presencia de drogodependientes y que comercializan sustancias controladas. El ejecutivo de los gremiales pide mayor control policial. Lo importante, digamos, en todas estas situaciones es que tomen acciones diferentes instituciones y autoridades que le competen en esta situación de lo que es de la gente que se viene a drogar, se viene a beber, a hacer cosas acá. Mientras veníamos realizando algunas de las entrevistas, notamos la presencia de jóvenes que de forma sospechosa se apuestan en esta zona, claramente una zona en la que hay denuncias de venta de sustancias controladas. A un costado del Coliseo Alfredo Guari vamos a encontrar este pequeño camino, un sendero que además se ha adecuado rompiendo la malla olímpica para poder ingresar a la parte de atrás del Parque Piñata, donde les recordábamos no existe iluminación y tampoco presencia policial ni ningún tipo de seguridad. ¿Saben qué hemos encontrado en este lugar? Desde preservativos, prendas de vestir, envases de bebidas alcohólicas y finalmente un cuchillo. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones de qué uso se le está dando a esta zona del Parque Piñata. Distintos testimonios denotan la falta de seguridad que se tiene en este parque urbano. No tenemos seguridad ni de la policía, ni seguridad acá del municipio. A partir de las 7, 8 de la noche aparecen, se acercan a las mesas donde están las personas consumiendo sus alimentos, hablan cerca del plato, hediondos, alcohol. Muchas veces, la inseguridad deriva en el robo de insumos que perjudican el trabajo de distintas asociaciones. Cada vez nos roban nuestros cables, nos cuesta también generar, ganar unos pesos. Los antisociales ya no necesitan la oscuridad de la noche para cometer actos delincuenciales. Ahora también ya lo hacen en el día. Ahora ya no se puede descuidar uno que en el día nos están robando. Cuidamos de noche, pero el día ya no cuidamos, pero se nos están perdiendo las cosas. También podemos apreciar en las condiciones en las que se encuentra este espacio en particular, que hace muchos años acogía a muchos niños, venían a divertirse y pasar toda una tarde, pero hoy en día no hay las garantías, no hay las condiciones, falta mantenimiento, falta poder mejorarlo, poder traer de repente nuevos insumos, porque como ustedes pueden apreciar, en cuanto a madera, la madera está en muy mal estado. En cuanto a fierro, completamente desgastado. Y bueno, sin que tengamos las garantías de que nuestros pequeños puedan venir a jugar en estos toboganes. Nos encontramos en uno de los puentes colgantes, que como bien sabemos, tampoco gozan de buenas condiciones. Son de los más antiguos y que no han sufrido refacciones con el pasar de los años. De hecho, faltan maderas por acá y hay que decir que es un riesgo. Pero bueno, al menos de día, al menos a esta hora de la mañana, podemos gozar de iluminación natural. La historia cambia cuando llega la hora de la noche. Si no fuera por la luz que tenemos de nuestra cámara, a esta hora, cuando sean las 8 en punto, no tendría forma de que usted me pueda apreciar, porque realmente no hay iluminación en esta zona. Un grupo de jóvenes disfrutando un partidito de futsal, una pichangueada, pero ¿sabe cómo lo hacen? A la luz de un solo foco. En nuestro recorrido nocturno, nos encontramos a un joven atleta. Le preguntamos cómo se sentía al realizar ejercicios en plena oscuridad. Siempre a veces hay un poquito de miedo, porque la parte que uno llama trota, la parte de atrás es oscura. Mientras entrevistábamos a este joven atleta, se suscitaba un intento de robo. Así lo relata una ciudadana. Estaban robando una moto de aquí, de la cancha. Y un brasilero, él se lo estaba alzando y había sido de otra persona. Debe ver la seguridad en el parque. Los jóvenes y niños se sienten inseguros mientras recorren el parque urbano, un lugar donde deberían jugar y divertirse sanamente. Se siente muy inseguro y que es peligroso. Está muy oscuro todo y quiero sentir más tranquilo. Pedimos también a la policía que haga su ronda, porque se lo ve bastante deteriorado. Uno viene a pasear con su familia, con su hijo y prácticamente no puede caminar. Hay muchos pozos, muchos huecos y segundo, porque todos los días circulan motocicletas. Hemos llegado al final de esta nota especial, sabiendo de que usted ha coincidido con todos los pedidos que ha escuchado, en cuanto a seguridad, en cuanto a iluminación y también en cuanto a las condiciones que tiene el parque Piñata. Ese parque que acoge a todas las familias. No es necesario venir muchos días. Con uno nos ha bastado para evidenciar todas las situaciones en las que se encuentran expuestas las personas que vienen aquí a querer pasar un buen momento. Llevamos a las autoridades a poder recoger todas esas necesidades, todos estos pedidos y trabajar para dar la solución. El parque Piñata es de todos los cobijeños y esperamos tenerlo en una mejor condición definitivamente. Permiso.